El dengue es una enfermedad causada por un virus y transmitida por el mosquito Aedes aegypti. ¿Esta de hoy qué sienten las personas cuando les da el dengue? El padecimiento puede iniciarse lentamente o en forma súbdita, con dolor de cabeza, fiebre alta, acompañada en ocasiones por manchas rojas en la piel, y dolor en músculos y articulaciones. No hay vacuna para protegerse del dengue. Si identificas cualquiera de estos síntomas, acude a tu centro de salud más cercano. Y mucho cuidado, ¿eh? Acuéstese, señor. Bueno, señor, es que... Acuéstese, señor. Bueno. Sector Salud. Corte Salud. Corte Salud.